Aumentar la ejecución de los presupuestos. Esta es la principal necesidad que refleja el informe del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante y de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana sobre los presupuestos de la Generalitat. INECA denuncia que la tendencia, basándose en ejercicios anteriores, es que se ejecute tan solo entre un 40 y un 60% del presupuesto. Por lo que teniendo en cuenta que de cara al 2024 no se ha podido incrementar la cifra de inversión proyectada, es absolutamente imprescindible que tal y como está anunciando el Consejo, los presupuestos se ejecuten en su totalidad. Al contrario, provocaría que la provincia de Alicante siga perdiendo posiciones en términos de competitividad e incremente su deuda histórica en las inversiones. Una deuda que en su totalidad asciende a 57.000 millones de euros, el doble de lo presupuestado para el ejercicio 2024. Y la deuda de la Comunidad Valenciana. Sigue subiendo año a año y son porcentajes muy elevados y parece que no se le va poniendo coto. El año que viene la Generalitat tiene que hacer frente a una cantidad importante de deuda y sigue creciendo. Consideramos que eso hay que tenerlo en cuenta. Del total del presupuesto de este año, el 26,7% irá destinado a pagar parte de la deuda. Datos que, según el informe, merman el crecimiento de la Comunidad Valenciana. Otra de las reivindicaciones de INECA y de la Confederación Empresarial es aumentar la territorialización. O dicho de otra manera, aumentar las partidas concretas a proyectos dentro del ejercicio. Las partidas territorializadas siguen siendo demasiado reducidas, un 54%. El Instituto de Estudios Económicos y CEB Alicante también han reiterado su intención de solicitar al Gobierno autonómico el detalle de las inversiones reflejadas en los presupuestos para poder monitorizar el cumplimiento de las partidas inversoras.